Gracias por ver el video. También en el ámbito de la ciudad de Cusco y a nivel departamental, esta tecnología está avanzando a pasos y agigantados, hasta posicionarse inclusive en la juventud de la comunidad de los vecinos, ellos tienen acceso al Internet, ellos están al tanto de los medios tecnológicos modernos. Por eso que ahora, de acuerdo al tema del evento, queremos ocuparnos sobre lo que es la ética. Para nosotros, la prioridad e integridad de la conducta del comunicado social, cualquiera fuera el ámbito en el que se desempeñe, es esencial para el adecuado funcionamiento del Estado de Derecho y la vida en sociedad. Esta revista es parte esencial de la violencia de un orden democrático a través de su participación a través de los medios de comunicación social. Como sabemos, la ética es la disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano en una comunidad. Entonces, quiero resaltar la ética en los medios de comunicación social, porque lo que ha tocado nuestro conferencista es una cosa muy importantísima respecto a la sociedad de información y deshumanización del presente. ¿Cuáles son estos tipos de medios de comunicación? Tenemos la prensa escrita, la prensa televisiva, la prensa radial, el internet, los libros y el cine. ¿Cuáles son las funciones de estos medios de comunicación? Son las de informar, las de educar, entretener, la publicidad y propaganda, pero lo más importante, ¿cuál es? La formación de la opinión pública es lo trascendente al comportamiento de la sociedad. Los distintos mensajes entregados por los medios de comunicación contienen la ideología de quienes elaboran la información, promoviendo la formación de opinión entre los receptores. Los medios sociales ordenan e interpretan la información, facilitando la comprensión de éste entre los receptores. Por tanto, el comportamiento social está regido por la influencia de los medios de comunicación social. ¿Cuál es la influencia de estos medios de comunicación social, por ejemplo, en la ciudad de México? Usted, desde la iniciación de su conferencia, ha hecho muy interesante lo que son temas de trascendencia nacional que estamos cubriendo con nuestra ciudad en su departamento. No solamente el caso de Odelix, ya hace una semana ha sido detenido el expresidente regional, vendrán muchísimos más, porque son bastantes obras que se han hecho en esta ciudad y en el departamento. ¿Por qué? Porque en los 12 años, o 14 años ya, hemos sido congraciados con recursos económicos extraordinarios provenientes del cambio en la cifera. Solamente la municipalidad digital de Charaqui, que es la zona donde se ha sentado la Cifera, ha manejado cerca de 2 millones de soles. En el presupuesto, cuando en el 2004 tenía apenas 2 millones al año. Y, de esa manera, los demás municipios de las provincias digitales y, por supuesto, el gobierno nacional. Venga mucho más. Hay una obra trascendente, como es el gasoducto sin un sur peruano, que financiaría la economía nacional desde el sur del país, está paralizado. Esto desde el aeropuerto internacional, cuando recibo una amenaza al Senador General de la República. El funcionario más importante a nivel nacional es porque, por el medio, debe haber ciertos intereses económicos. Y, como usted muy bien juntó, también los políticos son agentes empresariales. O sea, ahí viene la pregunta. Viene la interrogante y la pregunta. Lo decimos. Y nos lamentamos permanentemente. ¿Por qué hemos elegido a este alcalde y por qué a este gobernador regional? Nos preguntamos. Y todos nos lamentamos. Pero no solamente es la culpa del elector. Está también del medio de comunicación social. Que hay que separarlo de lo que es actividad profesional del periodista. El medio de comunicación social. O sea, de prensa televisiva, la teatro, la escrita. Aquí tengo televisiva. ¿Cómo es que la campaña política ha hecho de que cierto candidato, lo salió a la vez por pagar una buena cantidad de propaganda de la política, ha sido debidamente potenciado cuando muchas otras opciones, en finza el desarrollo, el mejor desarrollo para la sociedad, no han sido debidamente potenciadas periodísticamente? Y el resultado es eso. Entonces, aquí tiene que verse el papel tan trascendente que tienen los medios de comunicación social. Además de eso, hay que tomar en cuenta que en la actualidad, la opinión pública de Cusco está siendo distorsionada. ¿Y qué nos ocurre a nivel nacional? De cerca de los medios de comunicación social que funcionan en el país. No saben de las oportunidades de ciudades, de provincias de distintos. Sino en todos los rindones. Hay pueblos donde sí, hay canales de televisión, hay las revisoras, y los dueños, que antes eran comerciantes, agricultores potenciales, compraron su equipo componente y ejercen, y generan la opinión pública. Opinión pública y al final, esos dueños de emisoras resultan siendo alcaldes o regidores. Entonces ahí tiene la pregunta, ¿qué tipo de opinión pública estamos forjando? ¿Qué tipo de sociedad? O sea, ahí viene la trascendencia de los medios de comunicación. Pero no solamente en lo que se refiere a radio y televisión, sino también por internet. Porque ya hay redes sociales de viento conformados por personas que no están temidamente capacitadas. Y lo que quiero subrayar es que lamentablemente, solamente cerca del 20% de los comunitarios sociales que manejan a nivel nacional de información académica. Tienen título universitario. Y ahí viene también la pregunta y la interrogancia, ¿qué están haciendo las universidades que tienen estas facultades de comunicación social a nivel nacional cuando no hacen el acompañamiento debido a sus profesionales? Porque sería cierto que la Constitución del 79 determinaba que toda profesión universitaria y patrimonio universitaria debe ser colegiada. Ahora no. La Constitución actual determina que cada ley que crea el colegio determinará. Y sobre todo, la ley 26.9.37, la llamada ley Torsi-Torsi-Torsi-Lara, que contempla el libre ejercicio de la actividad privista, confundiendo lo que determina el artículo 4º de la Constitución Política del Perú, donde cada ciudadano tiene derecho a qué? A la libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento. Perfecto. Este es un derecho del ciudadano. ¿Pero mediante qué? Es que es esa libertad de expresión, de información, ¿no? Por cualquier medio de comunicación social. Es muy diferente de que sí sobre la profesión privística. Pero lamentablemente, en base a esto, hay una profesión tremenda y no hay manera de controlar. Esas personas que no tienen información de la ley y que se diariamente la labor privística, no pueden observar el código de ética profesional del periodista. Tienen solamente el colegio de abogados, pero el colegio de periodistas del Perú. A pesar de que cada canal de televisión y algún medio de informativo grande tienen sus códigos éticos, pero finalmente no está en el caso de los seres. Entonces es un problema social. Lo que ocurre en el busco, pero eso es a nivel nacional. Por eso es necesario relevar también que la propia Constitución determina también que aquí tiene que haber responsabilidades en el tratamiento y la responsabilidad profesional. La ley, la Constitución dice que el delito de toda acción que suspende o construya o algún medio de comunicación es un delito. Perfecto. Pero también es el delito cometido por medio de libros, la prensa y demás medios y sancionado en el código penal. Y es más determinante el inciso sentido del artículo segundo de la Constitución. Cuando dice que al dolor y la buena reputación a la intimidad tiene derecho a toda persona, y toda persona afectada por afirmación de la inexacta, solidariada, en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que este se rectifique de forma gratuita e inmediata y proporcional sin el juicio de las responsabilidades de ley. Para eso el código penal ha normado a partir del artículo 221 y siguientes los delitos que son de injuria, canumia y difamación que pueden ser cometidos en los leyes de comunicación. Pero muchos de estos procesos penales no son debidamente llegados porque hay una influencia tremenda de quienes hacen que los leyes de comunicación social del país funcionen, quienes los empresarios. El empresario que esté pagando una buena publicidad es el que determina. Lo que va a ocurrir es como filibato. Tengo una actitud, puede ser positiva negativa, pero vayamos en qué forma el medio de comunicación social puede cortarle el trabajo de un periodista. Simplemente, le sacaron ese medio de comunicación porque los empresarios estaban ligados a esos intereses que tocó filibato y le sacaron. Entonces, tiene también el trabajo institucional del correo de periodistas, en defender sus profesionales. Pero muchos de los que actúan como profesional en el medio de comunicación no están conectados. Entonces, es una distorsión total cuando es tan trascendente y tan importante la actuación del periodista en el medio de comunicación social y en la formación de la opinión pública. Entonces, lo que quiero preguntarle principalmente es, ¿qué hacer si solamente el 20% de los que ejercen la comunicación social tienen formación académica y generan opinión pública? Onde el resto, ese 80%, no tiene ninguna formación académica. No se da el código de ética porque no pertenece ni al correo de periodistas porque en las instituciones, llámese la Asociación de Salud de Periodistas, el Centro Federal de Periodistas, el Instituto de Periodistas Deportivos, que tienen carácter gremial y asociativo, no profesional, que solo tiene el correo de periodistas. A mí hay una distorsión. Y aquí existe una lección política, tanto del Congreso como del Congreso de no querer tocar, que las cosas continúen, porque de esa manera se hace más fácil de gobernar, porque usted dijo que los políticos ahora son agentes empresariales. Ese es mi interés. Muchísimas gracias. 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 Gracias.